Uh, mendigo, mendigo, mi amor Este corazón ha pasado, miles de batallas Y aún no he conquistado, busca pero él no vaya Y cuando estaba en derrota al instante apareces tú En el camino oscuro tú fuiste razón de luz Fui un mendigo de amor y de ahí tú me libraste Fui un mendigo de amor y de ahí tú me sacaste Fui un mendigo de amor, amor, amor Fui un mendigo de amor, fui un mendigo de amor Y es que lo tuve todo a mis pies Ahora no tengo nada, no lo puedo creer La desobediencia combinada con la ignorancia Llevaron mi corazón a llenarse de arrogancia Y mi corazón se olvidó de lo esencial Esta condición jamás lo pude imaginar Y caí y todo lo malo se acumenta Vengo donde ti con mi cabeza baja Quiero sentarme en la mesa, ya no quiero más migajas Ten piedad de este mendigo y mi corazón trabaja Quiero sentarme en la mesa, ya no quiero más migajas Ten piedad de este mendigo y mi corazón trabaja Fui un mendigo de amor y de ahí tú me libraste Fui un mendigo de amor y de ahí tú me sacaste Fui un mendigo de amor, amor, amor Fui un mendigo de amor, fui un mendigo de amor Y cuando se aprovecharon de mi situación No me dieron la mano, solo un pisotón Ya no tenía fuerza, ya no había energía Solo tenía tristeza en mi vida, estaba vacía Pero llegaste tú cuando estaba perdido Tuviste algo en mí y me diste sentido A tantos acudís, más nadie me dio auxilio Pero yo sé que tú sí, por eso hoy me reconcilio Me cansé de las limosnas y de este escondrijo Por eso quiero que seas tú mi refugio fijo Que se vaya esa aflicción y que vuelva el regocijo Y que ya no me llames mendigo Sino más bien tu hijo Este corazón ha pasado miles de batalla Y aún no he conquistado Busca pero él no vaya Y cuando estaba en derrota al instante apareces tú En el camino oscuro tú fuiste razón de luz Fui un mendigo de amor Y de ahí tú me libraste Fui un mendigo de amor Y de ahí tú me sacaste Fui un mendigo de amor, amor, amor Fui un mendigo de amor Fui un mendigo de amor, 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 amor De las bendiciones que me das Gracias Padre Porque tu amor Es un amor real Manimontes Yo va Soprano O real Manimontes Enamorado Soprano